Horóscopos del 23 al 29 de septiembre. Libra. Damos la bienvenida a todos los Libras. Felicidades para todos ustedes. Libra. Cuidado con precipitarte en la toma de decisiones. Tu mente es poderosa, Libra. Scorpio. La familia es lo primero, Scorpio, y esta semana tendrás alguna alegría al respecto. Sagitario. Una semana muy creativa. No tengas miedo, expón tus ideas. Capricornio. Tu mente ahora, Capricornio, está ofuscada. Busca consejo en otras personas. Acuario. Mentalmente puedes con todo. Emocionalmente no exijas tanto, Acuario. Piscis. Sueños premonitorios, Piscis. Su significado es importante a ponerle atención. Aries. Demasiada energía, Aries. Antes de actuar hay que pensar. Tauro. Algún revés emocional, Tauro. Lo demás. Éxito. Géminis. Descarta las utopías, Géminis. Y céntrate en conseguir cosas más concretas. Cáncer. Una buena oportunidad para reconciliarte y pasar página. Cáncer. Sí, sí. Leo. Discusiones y pequeñas peleas. Leo, no seas tan posesivo. No seas tan celoso, Virgo. No seas tan perfeccionista, Virgo. Y confórmate con lo ya alcanzado. ¡Qué bien has hecho! Acércate a la Orden de Ayala para conocer la Escuela Esotérica Europea con todos sus cursos y talleres, además de todas las novedades que puedes encontrar en sus tiendas físicas y online.